Ellos se ganaban la vida trabajando en las ferias y con la llegada de la pandemia, dicen, todo cambió. Así que tuvieron que buscar nuevas formas de generar ingresos. ¿Sabes qué tiro al globo y eso? Pues ahí es donde te ganas la alcancía y ya pagas, no sé, lo que cueste, que son 30 pesos o 20, depende de qué es la alcancía que quieras. Comentan, algunas de las alcancías que tenían almacenadas han ayudado a que esta familia conformada por ocho personas puedan hacer frente a la pandemia y aseguran la respuesta de las personas ha sido favorable. La verdad, la verdad, la verdad, si nos han venido a apoyar, nos vienen a dejar despesas, luego hay veces que no se quieren llevar nada. Cochinitos, perros y caballos de distintos materiales son algunos de los modelos que ofrecen a quienes acuden a hacer el trueque sobre la vialidad de Solidaridad Las Torres a la altura de Paseo Colón y dicen, en lo que esperan la llegada de las personas, aprovechan para crear o reparar algunas alcancías e incluso para vender otro tipo de productos en los semáforos. Depende, hay veces que nos traen arroz, frijol o nada más dos cositas y así van a una alcancía chiquita o entre más grande la despensa, pues más grande también es el. Esta familia feriera asegura estar todos los días en el mismo punto de nueve de la mañana a seis de la tarde. Esto mientras el semáforo epidemiológico no permita la colocación de su principal fuente de ingresos, la feria. TV Urbana Noticias.